para todos los pescados para pescar como llama ese seca porque se seca donde pasa el agua normalmente y tiran el agua por un canal alterno y ahí saben todos los pescados y hay camarones todo el pescado que va y ahí queda pero más la onda los matan todos hasta los huevos que quedan los chiquitos todos pero lo que pasa es que les echan barbasco eso sí lo mata cuando llueve bastante si van grandes creciendo porque ahí lo mandé que arrastrar con la panza para salir por el otro lado y me borra eso camino me gusta que me miren así me dijo porque la regla y no eliminó y 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 oiga lo que dice la primera y la última vez me dijeron los bichos allá arriba está lavando las chicas y los calzones me dijeron me dice tome esa agua me obligaron a tomar agua no no le gusta tomar agua de río con que me lo descubrimos que la fresa toma agua de esta la fresa la 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 oigan bichas nuevas dice el gordo me lo que no les cree ahí quedarte ah cariño cariñito mire 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 y que a todas le puede creer menos a vos dice miren nada que con las manos de miren 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 y 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 que vaya me lo hasta tortura y sigamos hoy va la carne mire de melo mire la carne me lo mire y hoy la andrea mire melo no me voy a hacer a mí me gusta el agua allá está sucia hija aquí ve también te deseará allá arriba no me ha visto cuando era guerrillero yo no creo que el gordo melo te coja cosas y no le hace el guate tomo agua le hace el guate y va a bañar dile que no vea la mama dile, dile, eso dile, uno y lo veo ya paraditando no, no, no no, no está tomando no, no está tomando no, no lo veo tragar no, no, no no, 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 no en la boca se la tiene, mira acá la A la cara que se va a tragar Mira el diablo A mi como me gusta darle comida a los animalitos Los pescaditos para que coman Coman pescaditos No va a ver que los pescados les gustan Los mocos Para ellos es alimento También Se les da comida también a ellos Que meta el agua Se te borró la sonrisa Vamos a llegar a tu casa ya Sopa No me acabo de tirar un pedo A mi me recuerda cuando saliamos con amigos Y hacer sopas y todo eso A mi me da cuenta cuando saliamos con el ambiente Es chivo la naturaleza No me recuerda cuando yo venia a bañarme Si vamonos La pepa A veces ahí nos encontrábamos a la norma O a los bichos Y ahí sacaba una gallina a la norma Y empezaba a tomarse la sopa A ver que te hicieron aquí A ver que topadas te dieron aquí A ver aquí jamás Usted sabe con quien Con mi abuelita Ah se de arriba por el espallito loco Ve pues ve pues A ver que le pasa Con mi abuelita Porque como aquí veníamos a lavar los trapeadores Y el maíz con ella Con mi abuela Juana Porque ella venía a poner piedras y todo No se trata de vino Ok No todo lo recuerdo Ok Ok Mira tenemos los complementos Ah de verdad falta la otra Si viejito Ah que te va a dar Para desparasitar Un supositorio te va a dar Para desparasitarla Aquí agarró parásito Siempre me da de eso Para desparasito Aquí agarró la lumbriz Que agarra la Nayel Y dice No fíjate que sin nada de paja Los médicos recomiendan desparasitarse cada 6 meses Por lo general Y sabe cual es el problema nosotros Que nunca lo hacemos Ustedes bien Yo no Pero sabe cual es el otro problema Que así como nosotros que convivimos ahí Aunque vos te desparasites Y si yo no estoy desparasitado Y usamos los mismos trastos para comer Siempre lo mismo Y después ahora que ya estábamos bien Cabal exacto Y es el agua donde tomamos el vasito No todo Todos lo usan Y lo malo es desparasitarse Que comience a engordar uno Yo me desparasite y comience a engordar Una semana atrás Tú vas a comer ajo y ajo Dientes y ajo me comían A los sanitos No Pero es pura paja ¿Pero natural para chugar? A lo natural Es pura paja Como la gente que ha estado ingresada Y dice Ay yo engordé por los cueros que me pusieron Gran paja O que digan las mujeres embarazadas Yo engordé por embarazo Pura paja No usé paja Yo estuve ingresada tres días ¿Vos de qué? Y tú estás muriendo todavía Ah ya has caído Pues no monía te dio No Me dio una crisis Y me pusieron un tubo aquí en la boca ¿Te entubaron? Para el tiempo del COVID No pero un tubo para hacer la prueba Aparecía todo y no lo han puesto Ah Ese tubo todo y no lo han puesto ¿Pero no es el mismo tubo que puso el diablo la mona? No Ah bueno No no es el doctor me lo puso Ah bueno También me decían doctor también en esos tiempos En el tiempo que trabajaba a exiliar el diablo fue quizás Pero ¿sabes lo que hacen los paradigmas? Cuentar cuentos de miedo Algo de doler en tu bar Ah por decir para las historias Ah cierto Pero porque hay piedras bastante Ah no pero ya se donde vamos a ir la próxima Allá donde Allá por donde Nando nos fue a contar la gran paja Que no se volvía a ir No se volvía a ir Ah ya por el río Ah ya por el río Ya estoy llegando al río Ajá Que decía Ya no porque ese duro Sí Yo Yo le aconsejo Yo le aconsejo a cualquiera que esté Por intentarlo que no lo haga Y toda la gente conmovedora Puede perder su vida así Al mes Siguiente Allá estaba ya en medio recuperando La pasada ¿De qué es este palo? De chupamiel ¿Por qué me picó vos? Cuando le pegaban con estos chile A uno Algún gusano tenía ¿Algún gusano tenía? ¿Algún gusano tenía? ¿Algún gusano? Ah pero no quemó viejo Ahí está La mamá le pegaba a uno con estos bien pintados ¿Algún gusano? Aquí están los rojos La mamá le pegaba a uno con estos chile La arena caliente Puede miedo Ah para las abejitas De pepeto Sí De pepeto De cujugueto ¿Este no le pegó? No El pepeto es mi primo O paterno el otro pepeto De eso están comiendo De eso están llevando ahorita hasta allá ¿Era de diablo? Este se abunda Te quiero poner una queja en las abejas ¿De qué? Fíjate que ¡Gracias por ver el video!